La situación, bueno, desesperante, como se ve. Estamos acá, ayer le notificaron a nuestro secretario general las buenas nuevas de arrancar con 200 despidos. Así que, bueno, nos encuentran hasta mañana despertándonos así. ¿Está tomada la refinería? Sí, sí, la refinería está tomada por los trabajadores, sí, sí, sí. ¿Esto qué significa? Significa que no dejamos entrar camiones a cargar combustible ni a descargar, ni salir camiones tampoco. ¿Hasta cuándo puede durar esta situación? No, realmente no, no, desconocemos. Realmente arrancamos hoy con esta medida. La semana que viene entendemos con nuestro secretario general se juntará en Buenos Aires con gente del gobierno y gente de la empresa, pero bueno, por lo menos esto es un arrancar, simplemente un arrancar. ¿Sebastián pensaban que se iba a llegar a este punto, en este conflicto? No, si bien había rumores, el conflicto pasaba por otro lado, el lado económico que no le rendía a la empresa, pero hay muchas empresas en esta situación, pero la única que está echando gente es trafigura. O sea, no pensábamos despertarnos hoy así, no, para nada. ¿Cuántos trabajadores tiene en total esta planta? Y en total directos más o menos cerca de 500, 450, indirectos entre contratistas, choferes de camión, talleres externos, podríamos hablar de mil personas más o menos. Yo particularmente hace 28 años que trabajo en la refinería. Entré con 21 años, hoy tengo 50, y verme en esta situación a esta altura, la verdad que es de una gran incertidumbre. Nosotros hemos pasado por distintas ventas, yo entré acá haciendo Isaura, pasamos a EG3, pasamos a Repsol, después pasamos a Petrobras, a Pampa Energía, hoy transfigura. Siempre las empresas que vinieron antes, vinieron a trabajar, a apostar por la refinería, a seguirla teniendo en marcha, y la verdad que lo que esta gente está haciendo hoy, a nosotros nos genera una gran incógnita de no saber. Nosotros lo que queremos es trabajar, entramos acá pensando jubilarnos acá, y vernos hoy en esta situación realmente es muy difícil. ¿Por qué creen ustedes que se concretan o que la intención es despedir gente? ¿Cuál es el argumento? La verdad que es muy difícil saber, porque como no hay interlocutores, ellos ni siquiera se han presentado acá. En otras ventas ha venido gente, se ha establecido un gerente, un jefe, alguien. Hoy por hoy no hay nadie, no dan la cara. Nosotros realmente no sabemos, no es que vinieron con un plan de decir, bueno, vamos a poner la refinería, pero necesitamos readecuarnos. Realmente no hay ninguna comunicación en ese sentido. Lo que nos genera más incertidumbre aún.